Hola, mi nombre es Leo y si estás viendo este video es porque tienes que ver algo con algún tipo de reparación, ya sea laptops, desktop, tablets celulares, qué sé yo, Smart TV. Y bueno, quiero no solamente darte la feliz Navidad, sino que sé que vamos a tener un increíble año 2020. ¿Por qué? Porque la inversión que hay en tecnología, el auge que tienen las desktops, ahora jugar es bueno, antes era malo, la gente que está comprando muchas laptops para programar, se están programando ahora todos, todo lo que tiene que ver con discos duros, Big Data, Machine Learning, todo lo que tiene que ver con, bueno, X, necesitan programadores y los programadores necesitan laptops, necesitan celulares y cada vez se están haciendo más caros, más especializados, entonces es increíble. Entonces, pero yo sé que hay personas que de repente no lo ven así y quieren tirar la toalla y por eso, amigo, quiero darte dos consejos. El primero, respeta el proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Las personas dicen que el proceso de aprendizaje es así, relativamente es una curva, ¿no? La curva del aprendizaje, que es lo que le dicen. Qué bueno que va subiendo, va subiendo y a medida que vas aprendiendo vas adquiriendo más conocimiento y bueno, y te haces mejor hasta el infinito, ¿no? Pero en la vida real no es así. Es que vamos aprendiendo, después hay cosas que no sabemos y nos frustramos y por qué, y después las descubrimos. Entonces, bueno, seguimos más lo que teníamos aprendido y vamos avanzando, pero después hay ciertas cosas que no sabemos qué pasan, ¿verdad? Típico que formateamos y solamente formateamos y después se nos ocurre, bueno, vamos a hacer un mantenimiento de un equipo y lo cierras y después no te da video y no sabes por qué y te frustra. Entonces, después tú dices, bueno, hay algo que son las memorias. Ah, bueno, y de repente lo cambio y puede ser algo de chip de video. Ah, el chip de video o el bio. Wow, qué increíble. Entonces empiezas, no importa los equipos, ya sabes, si no te dan video, sabes que es la memoria. Ya sabes hacer un ribolling, sacas un puente sur, un puente norte, no importa, no hay equipo que se te resista y todo va bien y de repente viene un equipo que no te da video y no es ni ribolling ni bios. Entonces, ¿pero por qué? Entonces es que no sabes lo que no sabes. Y bueno, te empiezas a frustrar para que me metí en esto y eso y qué sé yo. Y de repente ves un curso mío y wow, lo mejor del mundo, hay estas señales que me intervienen. Es broma, ¿no? Bueno, hay mucha gente increíble aquí. Entonces, pero empiezas a aprender. Hay estas otras señales que no es todo bio, no es todo ribolling, qué sé yo, excelente, papapá. Y ahí sí vas hasta el cielo, ¿no? Pero bueno, nosotros pasamos por eso. Hay ciertos equipos que tú dices, pero ¿por qué no funciona? Y cuando no sabemos lo que sabemos, lo que no sabemos, perdón, ahí es cuando vienen las frustraciones. Pero son cosas que es parte del proceso. Es parte del proceso. Y nada viene rápido. Pero estamos en la mejor época para reparar, creo yo, ¿no? Y lo segundo que te quería dar un consejo es que no te lo tomes personal. ¿Qué quiero decir con esto? Van a venir personas que te van a decir de repente lo que no te gusta escuchar. Y yo sé que nuestro ego se puede sentir herido. Es cuando nos dicen, mira, tu cámara, qué sé yo, no se enfoca, el sonido, qué horrible, etc. Y yo sé que es frustrante, pero no te lo tomes personal. Es parte también del proceso. Y hay que morir a ese ego, a decir, no, no, sí, ¿qué es lo que está pasando? Filtrar de todos esos comentarios que pudieran ser, sí, unos con maldad, otros que te quieren apoyar. Pero no te lo tomes personal. Es decir, si esta persona, de repente, con de una mala manera te está diciendo algo, Tú dices, bueno, y esto es el, yo creo que lo que ustedes están viendo ahorita, miren esto, miren la calidad de cómo están ahora las cosas y todo ha sido parte entre buenos consejos y malos consejos y el hecho de que ustedes apoyen este canal me ayuda a superarme siempre, no solamente como les digo en el conocimiento, sino también en todo lo que tiene que ver la producción, mejorar el audio, mejorar el video, que sea más entretenido. Así que no tengo palabras para agradecerte, bueno, primeramente a Dios, porque si no nada de esto fuera posible y también sus contribuciones, solamente compartiendo, animando, comprando por los links de Amazon, invitándome un café que hace tiempo que no me invitan, no importa, estamos en el mejor momento para estar reparando. Y bueno, una vez más, gracias y un excelente y próspero año 2020.